Ay hijo, ya tengo que ir, ya llegó el día que pues tengo que irme y la verdad es todo lo hago por tu bien para darte un buen futuro, para que el día de mañana pues no estemos así como... Sabes que te quiero mucho y que sos mi mayor tesoro la verdad, pero tienes que quedarte a cargo de tu tía, ella te va a cuidar pues mediante el tiempo yo no esté aquí y que te portes bien, espero le hagas caso y todo eso, la verdad es que no quisiera irme pero tengo que hacerlo, te quiero mucho. Ay hijo, no sabes como, como me duele dejarte y la verdad es algo que no quisiera hacer, es por el bien de los dos y para que sigas estudiando y todo eso, porque sabes que si estoy aquí, sabes que no gano mucho trabajando y tengo que sacarte adelante, tengo que comprarte tus cosas, todo lo que vos necesitas, la verdad es que desde que tu papá se fue, sí me ha costado sacarte adelante y pues esta es la oportunidad de irme y poderte ayudar, así que te quiero mucho, no lo olvide y sabes que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero ya me tengo que irme, cuídate si, y hacerle caso a tu tía que sabes que es la única que va a estar con él. Bueno creo que cada uno de ustedes ya sabe verdad, acá no es camino para debiluchos y eso sí, no vayan a acabarse toda el agua, porque si no van a valer. Tomen lo que es necesario, y también les quiero decir algo, de aquí para adelante no van a hacer ninguna bulla, porque si nos llevan a escuchar, ustedes solitos se van a entregar a la amiga. Entendieron, y tampoco voy a querer que se anden separando, la última vez pasó eso, traje un grupo y que pasó, que unos por acá, otros por allá, entonces, quieren llegar o no quieren llegar, no los veo con ánimo. Si queremos llegar, entonces, estamos, ya saben, juntos, apúrense también, con cuidado. ¿Qué? ¿Ya vienen cansados? No, yo creo que no han caminado casi nada, nomás unas cuatro horas y ya están cansados. No, no estamos cansados, pero la verdad es que está bien fuerte el sol. Ajá, ¿y qué pensabas que venía? ¿Alguna ramada? No, aquí no existen esas cosas, caja el desierto, caja el sufri, ¿qué pensaron? ¿Qué era un juego? ¿Qué no pensaron? Pero, una pregunta, ¿en cuántos días vamos a llegar lo más posible? ¿Cuántos días? Siete para acá. Mira, si las cosas marchan bien, unos cuatro días o unos tres, ¿oíste? Es que la verdad es que, soy bien ansioso por llegar, porque... ¿Y eso? Es que he dejado a mi hijo aquí, y la verdad, pues quiero darle un buen futuro. ¿Eres madre soltera? Sí, así es, y la verdad es que, sí me duele bastante dejar a mi hijo, pero tengo que buscar por otro lado, para poderle ayudar. No, pues yo te puedo dar una ayudita, solo déjate ayudar. Ahí se. No te preocupes, todo va a ir bien. ¿Sí? Bueno muchachos, sigan. Vamos a parar, porque si no, la pregamos. Aquí, aquí me esperan, voy a ir a ver allá de noche, a ver qué... ¡Agáchense, agáchense, ope! ¡Uy, me, qué asombre! ¡Eh, venga, despegue! ¡Apúrense, apúrense! ¡Pasen, pasen! ¡Allá ven, allá ven! ¡Pasen, pasen, ven! ¡Pasen, apúrense, 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 apúrense! ¡Púrense, tu hijo! ¡Púrense! Una balsa me golpeó la mano. ¡Puérdense! ¡Ya está marido! ¡Púrense! ¿Traen agua todavía, verdad? ¡Mire esa, donde termina este desierto! ¿Cuál desierto? ¿Qué es el desierto? ¡Vamos, pues! ¡Qué muchacha! Falta de experiencia, ¿verdad? ¡Esta es la montaña! Pues es que no hemos cruzado por ahí. ¡Ay! Falta lo bueno, falta lo mejor, ¿dónde vas? Hay que demostrar quiénes somos y qué queremos. ¡Sí, también! ¡Pasen! ¡Un gusano! ¿Qué le pasa a usted? Que le tengo miedo a los gusanos. ¿Le tiene miedo a los gusanos? ¿Sí? ¿Usted no sabe lo que falta ahí para allá? ¡Culebras de todo! ¿Sí que...? Pero ya les tengo miedo. Eso no es mi problema. Adelante, señor. Adelante. ¡Adelante, señor! ¡Espera, ve! ¿Qué pasa? No, nada. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. ¿Verdad? Ajá. ¿Y para dónde vamos? Ven, sí. Te voy a mostrar algo. Bueno, la verdad es que ya aprovechando que venimos acá, pues... ¿Qué pasa? Pues quería pedirle que me ayudara a llegar a Los Ángeles porque la verdad es que ya tengo una tía que me está esperando y después, como le dije, le he dejado a mi hijo aquí. Bueno, allá le vivíamos. Yo te entiendo, pero mira. Yo, yo te puedo asegurar que vas a pasar. Yo he pasado acá 27 veces todo esto. Ya me lo puedo como la palma de mi mano. Bueno, se llega. Pero también hay quienes tienen su privilegio. Y si tú quieres tenerlo y asegurarte que vas a llegar, pues... Sí, porque la verdad sí necesito llegar porque... Pues eso que soy una madre soltera y pues mi hijo necesita bastantes cosas, su estudio y todo eso, la verdad. No te preocupes. Sí. Vas a poder pasar. Pero mira, para eso... Yo te voy a ser sincero. Sí. ¿Quieres ganarte el pase de un solo? Sí, claro. Yo hago lo que sea por llegar. Entonces, perder el miedo y dame un ratito acá y ya vas a ver que vas a poder llegar, pues. Yo te lo aseguro. Está bien, entonces. Te hago una promesa que te voy a pasar. ¿Ok? Ok. No te preocupes. Relájate. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Los demás allá nos están esperando. No te preocupes por eso, ¿sí? Todo va a darse de la forma más bonita. Ya. A ver que... Que todo va a salir bien. No te preocupes. Aquí para allá ya te ganaste tu pase para llegar con bien a Los Ángeles, ¿oíste? Sí, me supero. Llegar pronto también. Sí, hombre. Estamos pasando. Pasaba, pasaba. Ya sabes, a nadie de lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Sí, está bien. Otro plan. Lo pudiera entregar y... Otro dinerito como echar. ¡Apúrense, ape! ¡Apúrense! ¡La migra! ¡La migra! Sí, hechos. ¡Mami! ¡Mamá! ¿Por quéitan, amén? Sí, hijo. Vuelve' por ti. La verdad es que me deportaron Ah, ¿te deportaron con mi mamá? Sí, tuve que regresar porque me estaba bien duro el camino, la verdad Sí, me imagino Estaba bien difícil para pasar, pero sea como sea vamos a salir adelante, hijo, ya vas a ver Voy a conseguir otro trabajo para trabajar doble turno y vamos a salir adelante, ya vas a ver A ver, hijo, vale para adentro